Y hola mi nombre es Safur y estamos en Fortnite Battle Royale Hoy para comentar la nueva actualización con el nuevo aterrizaje afortunado Es decir, el nuevo punto de interés de Battle Royale situado en el borde sur de la isla El cual puedes visitar ya mismo También se ha integrado el fusil de caza que hablábamos sin mira Pero sin problemas, efectivo a medio y largo alcance alberga una única bala en la recámara Se ha añadido además en salvar el mundo una escopeta automática fuego de dragón Esta escopeta pesada desata un cono de fuego y destrucción que inflige daño a todos los cáscaras a su alcance Se han añadido también los comienzos valientes al salvar el mundo En los cuales os podéis unir a la aventura para convertiros en auténticos defensores En general ahora se puede usar conjuntamente mandos y ratones En cuanto a la EU se han actualizado las animaciones de la EU y de notificaciones Y ahora la pantalla se cierra al momento al descartarla Se ha añadido un diálogo de confirmación al salir del juego mediante el botón de cierre de Windows en PC Y se han corregido errores también Se ha mejorado el pin en el panel de estadísticas de depuración de red Para que sea más preciso al eliminar los tiempos de imágenes del cálculo Se han eliminado algunos de los tirones más serios que podían ocurrir durante la resolución de textura Se ha corregido un error que provocaba que el texto de ubicación en el buscador de grupos Eso la pase con los botones y ahora aparece correctamente Se ha corregido un error que provocaba que el icono para seleccionar un espacio del podio para jugadores En la sala desapareciera al cambiar de pestaña Y en cuanto a los problemas conocidos en las armas y los objetos Se ha añadido el fusil de caza como ya he dicho Y es un fusil de un solo disparo sin mira Efectivo a medio y largo alcance Tiene rareza poco común y rara Se puede encontrar en cofres del tesoro y en botín de suelo Se han ajustado también las frecuencias de aparición incoherentes de varias rarezas de armas Posibilidad de aparición del fusil de asalto de ráfaga por rareza Se ha reducido la común un 20% Se ha aumentado la común un 60% Y se ha aumentado la rara un 150% En cuanto a la posibilidad de aparición del revólver por rareza Se ha reducido la común un 10% Se ha aumentado la poco común un 33% Y se ha aumentado la rara un 75% En la posibilidad de aparición de la escopeta táctica por rareza Se ha reducido la poco común un 10% Se ha aumentado la rara un 33% Y se ha aumentado la épica un 75% Todas estas armas tenían frecuencias de aparición innecesariamente bajas a medida que subían de rareza Este cambio no afecta a la probabilidad general de encontrar estos tipos de armas sino que aumenta la posibilidad de encontrar una versión de rareza superior En la corrección de errores se han corregido las discrepancias entre la ubicación de la mira y la del destillo del disparo al disparar a objetivos a corta distancia y se han corregido también incoherencias en la colisión de la escopeta al apuntar a través de aberturas o esquinas En la jugabilidad se han aplicado pequeños ajustes al botín de las siguientes ubicaciones Rivera Repipi Se han eliminado 13 ubicaciones en las que aparece botín de suelo y 4 cofres Terreno industrial al noreste de industrias y norodoras Se han eliminado 4 ubicaciones en las que aparece botín de suelo y 3 cofres En pisos picados se han eliminado 8 ubicaciones en las que aparece botín de suelo y 4 cofres Y en corrección de errores tenemos que se han solucionado errores como el que provocaba que las armas no se equiparan porque no estaban cargadas Así se resuelve un error que provocaba que las armas no se equiparan y no funcionaran al principio de la partida Se ha trabajado para resolver error que provocaba que los jugadores no pudieran construir de forma repentina en raras ocasiones También se ha corregido un cuelgue que se producía si los jugadores sacaban la pelota fuera de parque placentero o del estadio de fútbol Algunos casos extremos en los que los jugadores volían lanzar granadas al otro lado al pegarse a rampas o techos La bomba de buggy porque no actualizaba correctamente su duración al golpear a un jugador con más de una Y un error que reducía la distancia a la que podía verse la luz de los cofres Así como el que provocaba que el marcador de fútbol asignara puntos al equipo equivocado en parque placentero En el mundo se ha añadido el nuevo punto de interés como ya he mencionado Se llama aterrizaje afortunado al borde sur de la isla En cuanto al EU ahora recibiréis sugerencias de grupo en la sala También hay características avanzadas de presencia las cuales informan del tamaño del grupo del jugador Se han añadido nuevas animaciones de inicio y final a la notificación de invitación de grupo También la notificación de invitación se cierra al hacer clic en ella Y el texto de las características avanzadas de presencia que sea demasiado largo ya no se solapará con los botones de invitar y unirse Se han corregido también errores como el que impedía el uso de gestos en la sala si un jugador se marchaba El que provocaba que no se renderizara el texto correctamente al cambiar el idioma a chino o coreano El que provocaba que el modo a 60 frames regresara a 30 tras volver a iniciarse el juego en PS4 Se ha corregido un error que provocaba que el diálogo del buscador de grupo apareciera dos veces Se ha corregido también otro que los grupos completos aparecieran como jugadores en solitario a los que poder unirse También el que a veces la opción de invitar y unirse no se mostrara correctamente Así como el de que a veces la barra de grupo nos mostrara a los miembros al estar en un escuadrón completo En cuanto al arte y la animación se han vuelto a habilitar los efectos de polvo al esprintar con los ajustes bajos También ahora la posición para disparar sin mira se mantiene si el jugador ha disparado recientemente y cambiado de arma Y se han corregido nuevamente errores para el arte y la animación El temblor del jugador al deslizarse con otra superficie El error que provocaba que otros personajes no aparecieran animados al observarlos tras ser eliminados Que las armas se desfundaran antes al usar gestos Las partes del cuerpo de los personajes que no aparecían animadas en frecuencias de imágenes bajas Y los efectos visuales del escudo que no se mostraban correctamente en los trajes de as alpino y cascanueces Así como se ha actualizado la bandera en el brazo del as alpino de Estados Unidos para que esté orientada en la dirección correcta En el sonido se ha reducido el volumen del sonido de la pistola pesada para que coincida con el del revólver Así como también se ha reducido los molinos en acres anárquicos y latifundio letal Los cuales la verdad es que se escuchaban mogollón Han corregido también errores como el volumen del sonido al golpear puntos débiles a como era antes En la anterior versión del parche V3 Un error que provocaba que el sonido al construirse reprodujera repetidamente al descender en paracaídas Si equipasteis el pico en la sala También el que provocaba que la música de la sala se reiniciara cada vez que el volumen se bajaba a cero debido a la música de los gestos Y el que podía provocar que se reprodujera el sonido de la tormenta desde una ubicación del mapa no valida Así como el sonido click del modo de construcción ya no se reproduce cuando el jugador ha caído Y en el rendimiento se ha mejorado la frecuencia de imágenes general al usar menos CPU para los personajes lejanos Y se han optimizado los tiempos de carga de las armas así como se ha reducido su uso de memoria Ahora os dejo con la partida de escuadrón y recordar que este mismo día por la noche a las 11 en punto Estaré en directo disfrutando de esta actualización Veremos el nuevo punto de interés así como también veremos el nuevo rifle de caza Así que os espero en el directo Un saludo a todos, chao Y aquí hay un cofre que lo han cogido Sí, lo han cogido Sí, mami que estoy yendo a por un drop Vamos a dejar las balas Toma, balas ¿Dónde? Aquí, eso ya Sí, sí Avanza un poco Atentos que voy a abrir el drop ya Un segundo Uy, tiro Un segundo Tiro en aquí Cerca del drop Estoy, estoy, estoy Estoy, estoy Venga Suelta tu escopeta Tu escopeta Vámonos Vamos yendo, Sofur Estamos todavía por el lago, eh Así que pueden reventar Vale, hay gente también a la derecha, en SWW Vale, sí ¿De dónde disparan a ti, Sofur? Yo no los veo, ¿de dónde te disparan? Eh, nada, nada Tengo gente por aquí cerca, simplemente No me han disparado aún Vale, en SWW gente, eh He dejado un francotirador de cerrojo aquí Y tengo un escudo para daros Vale Yo, franco y amo los dos Tengo gente delante y gente a la derecha Es decir, gente en S y gente en W Vale Los W ya tenemos listos Los tenemos aquí, los tenemos aquí Vamos a por ellos Vale Eh, espérate Yo voy sin escudo, acordaros Le he dado, eh Sí, la verdad Pero es que no tenemos nada de granadas, tío Yo sí Pues que empieza la fiesta Lo entiendo, pero Están lejos, se han ido arriba Ha ayudado a uno ahí, eh Muerto uno Ha caído, ha caído para abajo Mierda, qué cabrón Me mata, me mata, cabrón Me mata Uno solo me va a matar Lo he metido, eh Ha caído abajo, eh Ya, ya Está ahí conmigo Está como, joder Muerto Lo he reventado Me estaba rematando Hola, amigos Voy Cuidado con los de abajo Que igual suben Mira a ver que no vengan de frente, eh Están aquí al lado Te suelto un botiquín, eh Oxi Claro, prisa Guau Si es que Eh, rusean Sí, que quise haga tú Muerto uno Está otro en la rafa Viene, tiene uno, eh Muerto otro O sea otro O sea una tía Lo he metido, lo he metido bastante Muerta, muerta, muerta Buenísima, está buena hostia, eh Buenísima Mira la tormenta, chicos Rápido, rápido, rápido Eh, esta Estos tienen un montón de Tienen un montón de Tienen un montón de mini escudos, eh Le revivo yo si quieres No, no, no Ya está Vale Tú pilla para curarnos Pilla para curarnos Si nos pillamos aquí, pero ya Ahí hay mini escudos Y hay botiquín y demás Yo tengo Yo tengo para ponerme full de todo Así que he pillado Puete full Puete full Puete full ya No, 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 no Puete full ya Que tardó 50 segundos Me va a tocar la tormenta Pillar el botiquín Pillar el botiquín Te pillo yo Pillo vendas y pillo botiquín Me pillo yo Siete mini escudos Perfecto Pillo yo el botiquín, eh O si, que un hueco ¿Lo pillas tú? Tengo un hueco yo también Si quieres Vale, vale Nada, pues píralo Pillo vendas y fuera Había más de uno De botiquines No No Bueno, pues yo voy jodido de vida Pero tengo 15 vendas Vale Pues ahora me das un poco A mí no me pilla, eh Habéis pillado armas Habían bastantes, eh Se pilló una vendas y cuatro azul Lo único que me ha dado tiempo a vida Yo no he podido pillar nada O sea, lo justo Un franco de oro y ya Vale, gente delante nuestra En 60, eh Lejos aún Vale, pues Nos escondemos en Dasty Que nos vean, que nos vean Dios puto sube Vale, aquí tengo venda Perfecto No, no me quites vida Hija puta Los he puesto finos Y trató de rematarlos solo, eh Le he metido dos escopetazos A los dos, chaval Que los he dejado Pero vaya Bailando jotas Oye, creo que has Luteado tu tormenta Ya, creo Le he metido un Un escopetazo macho ¿Mino escudos, Shofur? Yo, yo, yo Tengo Tengo yo, eh Tengo una tiro, eh Espérate, espérate Que nos creemos un poco ¿Dónde? ¿A tiro dónde? Joder, en 30 Que están construyendo ya muerte Bueno, gente, igual Voy a bajar con vosotros Tenemos que ir hacia su zona, eh ¿Quién lleva mini escudos? Yo Toma Por eso decía lo del francazo Es que la vuelvo a tener a tiro, macho Ahora ya no Pero se asoma muchísimo No, no construyas No, no, ese no se ve Ahí Hombre, eso sí se ve Sí, yo creo que no Con el pilar no se ve Cuidado que no se entran por detrás, eh Hay gente a la derecha en ese Hay gente a la derecha en ese, eh Joder Buena, buena protegida Joder, es que lo tengo a tiro, tío Ah, nos están picando Nos han visto, eh A los ese ¿Qué no es feo? A los DN, eh Los DN no se han visto Eh, yo iría por la izquierda, eh Sí A zona, pero aquí Salen por la derecha Aquí Yo iría ahí Sí, sí, yo iría para allá Sí ¿Vamos? Tapados por colinas y demás Let's go Por los árboles Buah Pero vamos a ir para allí Estáis colgados Hay que ir para el otro lado Porque no te Estamos y iría para acá No tenía materiales de esto, tú Da igual Tengo un montón de mini escudos Vamos Vale, yo he puesto bastante rampillas Ya aquí estáis protegidos, eh Aquí no estáis Estamos en zona Vale He puesto un montón de rampillas Y tenemos aquí una hidro para cubrirnos Perfecto Se pega Se está pegando con otros, eh Vale, guapo No, no dispáres tú ¿Cómo que se peguen? Es para meterles miedo Básicamente, eh Vamos a pillar el hidro, ¿no? Sí, sí, pilla, drop Pilla, drop Ya, por eso mismo he dicho que no hay todas asistir Toma, toma Toma, lunito Eh, a ver, ¿qué hay aquí? Plus, plus, para lunito Vale Y un franco Este rojo Dorado Buah Me va a agotar Toma, plus, plus, lunito No, pero no me lo voy a tirar, eh De momento no vaya Cuidado Vale, eh, ¿alguien le sobran balas de... o sea, la escopeta? No, yo tengo uno, toma Tengo 21, toma Bueno, si te puedo dar este mejor Que habrá luz de lo de antes Vale ¿A los televisores han disparado a nosotros o qué? Vale, están tirando a la torre Eh, espadad un segundo, espadad un segundo No disparéis, eh Un segundo Voy a poner... Joder, que para que no disparéis, no me entiendes Voy a poner abajo una... Una campfire, vale 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 Joder Curaros un poco, así os curáis un poco vosotros Vienen, eh Si, vienen Vale, está frente a herida Frente a herida Vale, lo he tirado, lo he tirado, lo he tirado A la derecha, viene otro, eh Buenísima Cuidado a la derecha Le he dado Voy a tener que lanzar a la zona, eh Vale, he rematado al otro, eh Me ha tocado al tío ese, eh ¿Avantamos? Sí Sí, sí, sí Dejadme lootear a este, por favor, que es que no lleva nada Es que lo he matado Cuidado De ti antes, pues, mierda A nosotros franco Vale, vale, a nosotros no es Sí, a nosotros franco, eh Ten cuidado A nosotros el franco Vale Vale Un franco cae en 105 ¡Ah! Pues, hay que avanzar a la zona, eh Ahí ya lo veo, lo veo, lo veo Ha bajado, ha bajado, eh Están ahí, están ahí Nos vamos Nos vamos para atrás Vamos por el pueblo, sí Vamos para atrás ¿Por dónde? Bueno, nos van a reventar, eh Le he dado Está tocadísimo, eh Vale, le he quitado el escudo, eh A uno Ojo, lanzaron a nada ¿Ruseamos o no? No, no, espérate, espérate, espérate Es que nos dispara el otro, tío El otro filipollas Estamos reventados Porque al caballero negro le he dado francazo Yo le he quitado todo el escudo, eh Ahora sí que es momento de rushear, eh Oxy Sí, 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 vamos Arriba, para arriba, para arriba, para arriba Nos disparan, nos disparan por algún lado, eh Nos disparan por algún lado, eh ¿Para arriba? Para arriba Sí, supongo que está para arriba Vamos para arriba, vamos para arriba Joder, me has tapado Nos disparan de algún lado, tío No sé dónde, eh Vale, vale ¡Eh, Oxy! Vienen, eh, vienen Cuidado, están aquí, están aquí, están aquí Cuidado ¿Por dónde? Aquí, aquí arriba Vale, ya lo veo, ya lo veo Subir, subir, subir Está ahí metido, eh Me disparan desde atrás, tú ¡Gol! ¡Cuanta peña, tú! No, qué liada me han hecho Qué liada me han hecho, tú No debería haber subido Hay tres tíos ahí, ahí dentro Yo no puedo hacer nada, tío Es que me están disparando Nosotros a muerte, tío Ayúdale, Lunito Sí, pero ¿qué te crees? Que no lo intento No sé dónde estás Me lo matan ¿Pero dónde estás, Lunito? Pues joder, es que me están disparando todos a mí, tío No, a todos a ti, no Créenos No, pollas Detrás, Lunito Detrás, otro, detrás, otro Detrás, justo detrás ¿Dónde? No lo veo, tío Me cago un día, me muero la tormenta Me muero la tormenta, tío Me muero la tormenta, tío ¡Va! Me he tirado ya tres, pero es que no veía nada, tío